Hermanos y hermanas con gozo, nos hemos reunido en la casa del Señor para celebrar la unión matrimonial de nuestros hermanos, en este día en que ellos van a establecer su propio hogar. Para ellos este matrimonio y este momento es de singular importancia. Amén. 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 así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida Josué puede besar a su esposa un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.